Y después de esta auténtica avalancha de programas especiales, volvemos al Ciclismo 21 tradicional. Este es el programa clásico del ciclismo argentino, Ciclismo 21. También en el retorno al estreno de los días sábados a las 12 del mediodía, el horario que tiene ya 10 años en la pantalla de América Sport. Primera fecha de la Copa Nacional Infanto-Juvenil, las categorías que faltaban. Allá va la 2000 a 40 vueltas, 8 sprints, con una medida de 7 metros 15 por pedaleada. Y ya se iban por el primero. Estábamos en Belén-Catamarca, ya se corrió la segunda, fue en Quimilí-Santiago del Estero y la veremos por supuesto. Aquí en Ciclismo 21, escapada la primera del día. Era para Joel Morales que sumaba de a 5, Ocaña, Velázquez y Santillán. Los cuatro que en ese primer embalaje alcanzaban puntuación. Segundo sprint. Siempre pasando de a 1 por la meta. Ahora sí, tercero y cuarto disputaron. Carrizo sumaba 5, Bader, Velázquez y Santillán nuevamente. Juan Carlos Bader de Santiago del Estero. Juan Manuel Morales es el chico de Belén-Catamarca. Y llegábamos al tercero de estos sprints. Habían pasado el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Donde Carrizo, Piri, Suárez y Santillán eran los cuatro que llegaban al frente. Nuevamente, Luis Carrizo, el sanjuanino. Y ese venía en Puebla y cuarto sprint. Venían los chicos de la escuela Nova que maneja el mono Jorge Giles. La inagotable cantera sanjuanina. Y nuevamente, Luis Carrizo, el sanjuanino. Sumaba de a 5. Con Piri, Sarrueda. Alejo, Jeremías, Piri y Piri de San Benito, Entre Ríos. Y toda la zona del litoral atenta porque estaremos en la nueva señal para Ciclismo 21. Mientras Santillán era el que pasaba adelante. Con Suárez, Carrizo y Piri en la cuarta colocación. La fuga de 4. Que iba cosechando unidades. Ya se venía el sexto. Ahora ataca Catamarca. Y repetía Bader los cinco puntos para un final bien parejo. Una categoría absolutamente disputada. Prácticamente no hubo sprint para velocistas, sino siempre con cortes, con ataques. Algunos solitarios, otros de a dos. Bader sumaba nuevamente en el séptimo. Si se aguantaba, tendría la posibilidad de sumar también en el octavo. Y por ende, posibilidad de victoria. Aquí ya el pelotón había relajado sus posiciones y movimientos. Mientras Bader seguía con la fuga y llegaba adelante en el octavo. Embalaje por la segunda colocación. A ver cuánto puede sumar Luis Carrizo. Que no lo logró. Por lo tanto, empate en 18 puntos. Y Bader se quedaba con la fecha. Justamente para Catamarca en el oeste, en Belén. Y aquí, la última, la junior. La 98-99. Chicos, buena parte de ellos, en el año 98, dejarán el infarto juvenil. El año que viene. Entonces el resto será en el 2017. Estarán en su último año. En categorías de menores y juveniles. Aquí estaban, entre otros, el puntano Alexis Castillo. Gonzalo Robledo. El jugenio Franklin Olmos. A quien entrena, ni más ni menos. Gabriel Díaz, el hermano del Dani. Que pasaba adelante, era Alexis Castillo, el puntano. Que con el dorsal 23. Había sumado de a 5 en el primero. Ya eran 3 en la escapada. Ahí viene Castillo nuevamente. Ahí viene Castillo nuevamente. Pero se iba a adelantar Gonzalo Robledo, otro sanjuanino. Delante justamente del puntano Castillo. Y en la tercera colocación, Facundo Sosa. Con esas remeras fluorescentes, verde y negras. Que identifican a la escuela. Esfuerzo, resistencia, sacrificio. Que maneja el padre del negro Godoy. Fue la en San Luis. También puede tener algo que ver la sigla con Ramón Sánchez. El gran entrenador que tiene el continental de San Luis. Seguía la fuga de 3. Integrantes. Castillo, Soto Mayor y Facundo Sosa. Buscaban ya el cuarto sprint. Y con intenciones sobre la general. De una carrera que iba sobre 10 embalajes. Todo esto ocurría en el oeste. Cata Marqueño. En la cuna del Poncho. En Belén. Ese circuito lo inauguró el gobierno, la municipalidad. Junto a Ciclismo 21 hace ya unos cuantos años. El quinto sprint cambiaba de nombres. Iba a ser el primero para la cosecha de Franklin Olmos. El jugenio de Abra Pampa. Que cosechaba ahora ya su primera victoria. ¡Viva el nombre de Abra Pampa! ¡Cuidado, brote, ciquitín! ¡Cuidado, brote! Decíamos, entrenado por Gabriel Díaz. Que tiene unos cuantos pibes con futuro allá en su provincia, en Salta. Despedazado por mil partes el pelotón del A-98-99. Y la punta de carrera. Aquí con Franklin Olmos que nuevamente pasaba adelante de ese grupo. Mientras el chico Castillo intentaba llegar y sumarse a esa escapada, hay fuga, amigos. Es para Franklin Olmos. Con el 33 en la espalda va Franklin Olmos a buscar la vuelta de ventaja que le dé en triunfo. Apura el paso del pelotón que perseguía. Sin embargo, Olmos sigue sumando de A-5. Ahí aparece Castillo. También estaba Gonzalo Robledo. Ahí pasaba Facundo Sosa con ganas de volver a sumar. En este tremendo desparramo que se armó en la pista de Belén-Catamarca. Y el pelotón que va tratando de alcanzar Franklin Olmos. Impide hasta ahora que sume de A-20. Pero en el camino la cosecha es buena para el Jugenio. Ya estamos en el octavo sprint. Esta es la segunda colocación a favor de Alexis Castillo. Y esta es la fuga de la carrera. Impresionante actuación de este chico Olmos. Decíamos, uno de los chicos a seguir. Un chico que estuvo en el campeonato argentino de pista que se disputó el último fin de semana en Mar del Plata. En el velódromo Julio Polet. Pasaba el noveno también a favor del Jugenio. Vuelta de ventaja. Vuelta de ventaja. ¿Qué define la situación? Olmos, Alexis Castillo y Sebastián Sotomayor. Sumaban de A-20 antes del último sprint. Que iba a quedar este décimo embalaje a favor de Facundo Sosa. Que se colocaba así, quinto de la general. Gracias a la vuelta de ventaja. Y a su gran colecta de los embalajes por puntos. La victoria fue para Franklin Olmos. Desde Abra Pampa, provincia de Jujuy. Estos chicos cada vez que pedalean, cada vez que se suben a la bici, están dando un mensaje a toda la sociedad. A todo el país reunido porque hoy hay provincia de todo el país. Entonces creo que el mensaje que hoy hay que decir es que se puede. Se puede ser diferente a través del deporte. Que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse. Pero hay que tener bien claro estos valores de compartir, el compromiso, el ser buena persona, el leal. Y eso sin lugar a dudas es el central objetivo de todo esto. Así que felicitaciones a la organización, a Belén por esta gran fiesta, por esta primera fecha del Infanto Juvenil de Ciclismo. Y les deseo un éxito a todos los competidores. Primera semana del Ranking Ciclismo 21, COACH 2016-2017. Cristian Rankegüel, Cacique al frente, 640 puntos. El Mono Buongiorno, temporada bonaerense, 550. Javier Salas, El Bambino, al norte, 500. Daniel Lucero, 450. Todas las posiciones, www.ciclismo21.com.ar